Friendlings, queremos anunciarles que ya comenzamos nuestra campaña para recibir apoyo porque nosotros queremos traer muchos más videos y análisis para ustedes, pero para eso necesitamos su apoyo. Si están tus posibilidades, puedes apoyarnos monetariamente o subtitulando alguno de nuestros análisis y a cambio recibirás una pequeña recompensa como ver reacciones y gameplay sin cortes. Si no puedes apoyarnos con la campaña, pero aún así quieres ayudar, nos ayuda muchísimo si compartes nuestros videos, si desactivas adlogs, si das like y comentas. Todo eso es totalmente gratis y no te toma mucho hacerlo. En la descripción les dejamos un link a un documento donde damos más información. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! ¡Hola, Frelis! Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a hacer la discusión de este capítulo Mayura, final de temporada. ¡No manches! ¡Temporada vamos de Miraculous Ladyboss! ¡Ya, por fin! Que bueno, sabemos que salió en francés y pues la mayoría de nosotros no sabemos francés, por lo tanto esta discusión es un poco de lo que alcanzamos a entender algunas amigas también nos estuvieron ayudando a traducir un poco. Así que pues ahí, pues más o menos primeras impresiones, ¿no? Pero ya saben que de análisis sí nos esperamos a tener subtítulos confiables. Así es. Y bueno chicos, vamos a empezar con lo más importante de este capítulo y es la revelación de Lepón. Bueno, nosotros vamos a seguir diciendo Lepón porque así no los presentaron como Lepón, pero bueno, su nombre oficial es Mayura. Sí, pero no nos gusta mucho Mayura, preferimos Lepón. Pero bueno, cuando nos vemos ahora sí por fin, vemos que Nathalie es Lepón efectivamente para la sorpresa de todos. ¡Uy, gran sorpresa! Exactamente, así como cuando Gabriel fue Hawk Moth, pues Nathalie es Lepón. Pero lo que sí estuvo bastante padre de hecho es que vemos que el Miraculous de Pavo Real está bastante extraño porque vemos que aquí Feli nos comenta en Twitter que el Miraculous de Pavo Real está dañado. Sí, está muy raro esto, que de hecho explicaría por qué al final Nathalie está toda debilitada, ¿no? Está bastante extraño porque es un Miraculous que nunca hemos visto que tenga esas como secuelas en el portador, o sea, te transformas y vemos que te deja lastimado, te deja dañado. A nosotros de volada se nos ocurrió que esa debe ser la razón por la cual Emily está en coma, o sea, Emily por alguna razón ella era la portadora del Miraculous de Pavo Real, la original o la anterior, y vemos que tal vez abusó de su uso o lo usó varias veces, no sé, total quedó en coma básicamente porque lo debilitó de ese Miraculous. Sí, que sobre todo pensamos esto porque Gabriel ya sabía, o sea, cuando Nathalie le empieza a hablar, dice no, 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 o nosotros creemos que dice como que, ah, no, de hecho sí le dice, no, que no lo uses porque está dañado, o sea, Gabriel ya sabía. Sí. Entonces seguramente por eso, o sea, sabía porque lo usaba Emily. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado no sabemos por qué razón este Miraculous está dañado, porque pues no habíamos visto esto antes. Nosotros especulamos que igual y puede ser culpa del maestro Fu, porque sabemos que él, quién sabe qué caca se hizo que destruyó todo el templo y mató a todos sus compañeros y perdió dos Miraculous. Y pues quién sabe, vemos que el templo en el flashback estaba incendiado, entonces igual ahí algo le pasó al Miraculous del Pavo Real, ¿no? Claro, estamos seguros que pues el maestro Fu pudo resguardar y proteger los Miraculous que se llevó, que es la caja de los Miraculous con los Zodiaco chino y los otros Miraculous ahí. Pero los otros dos que no pudo proteger, pues no, o sea, estaban expuestos. Sí. Así que es muy probable que pues tal vez durante ese accidente, pues algo dañó ese Miraculous. Específicamente el Pavo Real, porque vemos que el Miraculous de Hawk Moth por lo menos se salvó. Sí. Porque no tiene ese efecto de debilitar al portador después de usarlo. Que hay otra cosa que se me ocurre ahorita, es que igual y no sabemos cómo Ríos Gabriel encontró esos Miraculous, pero igual y debido a la inexperiencia y que no tenían un maestro Fu como para guiarlos o algo así, pues ellos lo usaron mal, ¿no? Emily, no sé, quién sabe qué le hizo, estuvo experimentando, no sé. Claro, claro, tal vez ahí abusaron de alguna forma extraña o modificaron el Miraculous a lo tonto, ¿no? Sí, sí, no fue por el maestro Fu, sino por ellos, fue por no saber. Claro, también pudiera ser. Y bueno, vemos que Nathalie es como la única portadora de Miraculous que cuando está transformada tiene la piel de otro color, que es algo que no habíamos visto para nada. Nada más en automatizados. En automatizados. Entonces muchos les llevó a especular que, bueno, ahorita en este capítulo vimos que Nathalie, cuando tomó el Miraculous, estaba akumatizada en Catalyst. Sí. Entonces como que puede ser, esa es una teoría que se nos ocurre, bueno, que se le ocurre a muchos, de hecho, puede ser que Catalyst se transformó en Lepon estando akumatizada precisamente, ¿no? Y por eso tiene la piel morada. O sea, es Catalyst transformada, no es Nathalie, es Catalyst, ¿no? Sí, es doble transformación prácticamente, ¿no? Exacto. Poder explicar como que tenga la piel ahí toda rara. Pero pues quién sabe, en realidad no quedó súper claro. Sí, como no vimos su transformación, no quedó muy claro. Pero por otro lado, también tal vez la razón por la cual tiene la piel azul es que simplemente es porque el Miraculous está dañado. O sea, el Miraculous no es un Miraculous normal. Entonces el hecho que esté dañado hace que el portador tenga la piel así, ¿no? De ese color y todo. O ya la última opción es que pues simplemente así es el traje de Lepon, ¿no? Sí, es la forma como Nathalie se quiere ver. Ajá. Ajá. Y bueno, ya vemos los poderes de Lepon, cómo funcionan y todo eso, que es un poco raro que los poderes sean muy similares a como son los de Hawk Moth, de hecho. Ajá. Vemos que saca la plumita que es como la mariposa, que le echa una energía ahí y la manda volando, ¿no? Ajá. Y de hecho llega también al objeto, ¿no? Que en el caso de Hawk Moth era su bastón. Eso es, así es. Incluso también tiene un visor para comunicarse con su víctima, entonces está como, como, es como un gender bender de Hawk Moth o no sé. Ya sé, es, es, o sea, el Miraculous de la mariposa a ver su mujer. Sí, no manches. Mínimo que sea Hawk Moth polilla y Lepon que sea mariposa, ¿no? Ya, muy insecto casi, ¿no? Ajá, para que tenga una especie de sentido. Sí, porque es pavo real, es como que rayos, es como lo mismo que la mariposa. Ajá. Pero pues bueno, ¿no? Hay como que no nos gusta tanto por un poquito falta creatividad. Ajá. Pero bueno, por otro lado vemos que saca como una mariposa gigante, que de hecho le preguntamos a una amiga que sabe francés y nos explicó que lo que hace Lepon es que agarra la desesperación de la víctima y la encarna en un aliado. Ajá. Entonces vemos que Hawk Moth estaba aquí como, ay, no, muchísimas están ganando, ¿no? Claro, de hecho eso ya sabíamos más o menos un poco cuáles eran los poderes de Lepon por alguna sinopsis de la temporada 3, si no mal recuerdo, habían mencionado que Lepon iba a estar ayudando a la Hawk Moth haciendo aliados para los akumatizados, que en su momento nos quedamos así como de, bueno, aliados para akumatizados, como ¿qué puede ser? O sea, como secuaces ahí como un ejército chiquitito. Como con el faraón, ¿no? Que decía sus momias o Dark Lake, que hace también el coyer, algo así, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿y cómo lo interpretaron a una mariposa morada gigante? Estuvo súper raro, la verdad. Sí, o sea, pues parece ser que los aliados es nada más uno en particular y pues ha de ser un aliado poderoso, o sea, se ve que es poderoso, entonces. Sí, porque lanzó un buen de aire y, ay, les hizo volar a los... Sí, es poderoso, pero no hizo nada más, la verdad. Sí, no, no. Y bueno, otra cosa muy interesante es que cuando Hawk Moth está dando una paliza a nuestros héroes, aquí le agradecemos a Yuriko Guiñiga en Twitter, que nos tradujo esta parte, que Hawk Moth les dice a ellos que son unos héroes sin experiencia, que no pueden usar sus poderes sin destransformarse. Ya sé. ¿Qué onda con esto? Está bastante padre porque es un pedazo de diálogo que nos da para bastantes teorías, o sea, vemos que Hawk Moth, o sea, eso podría explicar por qué Hawk Moth no, nunca hemos visto que le corra el tiempo de destransformación, porque vemos que usa sus poderes, pero, o sea, él no se destransforma. Sí, ni siquiera como que le está contando, ¿no?, esa cosa. Exacto, entonces eso nos da a entender que, pues, es posible que Lady y Shadnoa puedan usar sus poderes, pues, sin límites, o sea, no sabemos como hasta qué punto pueden desbloquear, pues, sus poderes, los personajes tal vez hasta ya empiezan a usar Lucky Champs infinitos y cataclismos infinitos y todo, hasta puede ser que Hawk Moth pueda akumatizar a muchos al mismo tiempo sin tener que ser akumatizado el mismo. Sí, sí, no, y por otra parte también nos pone a pensar, el que los diga que no tienen experiencia significa que Hawk Moth ha usado en Miraculous desde antes que ellos, porque, o sea, lo que sabemos es que Hawk Moth empezó a ser villanos y Lady y Shadnoa luego salieron, entonces prácticamente sabemos que ya van al mismo tiempo, ¿no? Pero entonces si Hawk Moth le dice, les falta experiencias porque él ha usado antes en Miraculous. Claro, o sea, él tiene la misma experiencia que los personajes, o sea, que Lady y Shadnoa en teoría, ¿no?, o sea, porque empezaron al mismo tiempo, pero al parecer no, o sea, Hawk Moth desde siempre ha sabido usar sus poderes sin transformarse, entonces, o sea, eso nos habla de que Hawk Moth, o Gabriela Gress, tiene conocimiento previo de los Miraculous antes de todo esto, entonces, probablemente por Emily, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, el que nos den a entender que lo ha usado antes, digamos que uniendo los puntitos, como que ya refuerza la teoría de que Emily y Hawk Moth antes eran héroes, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí puedo ver que para allá vaya la serie. Ah, es una de las teorías como viejísimas del fandom, o sea, es de la primera temporada esta teoría, pero que se pueda volver real, está bastante genial. Y bueno, ya dejando de un lado la parte acá de teorías, le ponen poderes, todo este misterio muy interesante, nos vamos con los ships y un beso a Adrinette, no puede ser. Eso sí me sorprendió porque yo pensé que la trama de Lady, bueno, de Marinette ahí con los pastelillos y todo eso, como que no iba a llevar a nada y sí quería que pasara algo importante y vemos que es algo muy importante en cuanto a la relación de Marinette y Adrián, porque ahora sí, Marinette pues como que se armó de valor y le tiró un beso en la mejilla, en la mejilla, pero o sea, no manches. Sí, o sea, siguen siendo amigos, Adrián es como, ah, sí, es mi amiga porque me lo dio en la mejilla, ¿no? Ajá, sí. No es una vez ni nada, pero ya, sobre todo un avance con Marinette, ¿no? Que o sea, ni siquiera se atrevía a decirle nada. Claro, se nota que de volada se nota que lo que le dijo Kagami aquí ya está como teniendo un poco de efecto. Sí. Lo que le dijo, o sea, si no te pones las pilas, pues te lo voy a quitar, ¿no? Y aquí ya vemos que Marinette ahora sí está. Este es mi hombre, dice. Y bueno, continuando con los shifts, esta escena que a muchos, a muchos les emocionó, a nosotros personalmente, ¿no? Porque, o sea, vemos que están aquí destransformados y están, o sea, están a dos metros de saber su identidad, más de lo que sea. Pero nosotros como, o sea, vemos que falta mucho para la audiencia. Ya estamos acostumbrados. Ajá, sí, ya, como nos han picado tanto esa parte de la hype que ya ni hace efecto. Exacto, ya sabemos, o sea, que no van a conocer su identidad hasta como, no sé, en unos cuatro o cinco años. Sí. Así que ya ni me emocionó tanto. Es como de, ah, bueno, pues otra vez. Aquí están intentando hacerme hype-erme, pero ya no las funciona. No, ya, ya me clickbaitaron demasiado. Pero lo que sí estuvo, de hecho, bastante chido es que vemos que se transforman a la mitad en el aire y se me hizo muy interesante porque, o sea, los dos saltaron con los ojos cerrados. Obviamente. Obviamente, claro. Pero, o sea, es como, ay, ahora sí estuvieron como muy cerca, sí, de casi verse. O sea, fue como nivel Dark Aul así de cerca que estuvieron. Ajá. Pero, o sea, aparte de eso estuvo épico, ¿no? Como cayendo y transformando, o sea, nomás. Sí, exacto, sí, estuvo muy épico. Hasta les aventaron la comidita así en el aire en el escuario. Ya sé, y Tiki y Flag la cacharon. Sí, que se les hubiera caído. ¡Aguanta! 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 ¿Eso qué? ¡Me laide! Y bueno, otra parte súper padrísima que era fanservice que queríamos tener. ¡Claro! Era aquí la pelea contra los héroes y los automatizados, la Civil War, no manches. Sí, estuvo así bien Avengers, todo esto. O sea, creo que hay una toma donde está como la cámara de forma circular. Ajá. Claro, la referencia a Avengers. Sí, no manches. O sea, sí, estuvo bastante padre ver la pelea. La verdad, sí, sí me gustó mucho. Era algo que nos habían dejado y queríamos ver a todos los héroes ahí como... Ahora sí, por fin juntos. Sí, igual nos hubiera gustado un poquito más de interacción entre los héroes porque como que cada quien estuvo algo aparte. Sí. Pero sí, en general estuvo chido. Sí, estuvo muy bueno. Y bueno, durante la pelea vemos que Rena Rouge es afectada por Cupido Negro. Vemos que se sacrifica para salvar a Calapaz, que es algo que hay como medio tanteado que ellos estaban preocupados el uno por el otro. Ajá. Y no sabíamos muy bien cómo iba a afectar esto en la pelea, pero vemos que Rena pues se sacrificó por Calapaz. Sí, nomás. Es afectada por ese Cupido Negro y entonces ahí vemos que se está como volviendo malvada, ¿no? Y está libre para que Hawkmo la pueda acumatizar. Ahora, yo pensé, y te lo juro que yo pensé que en ese momento Ladybug le iba a decir a Nino, bésala para romper el hechizo. Exactamente, porque sí lo hizo ella con Chat Noir. Claro. Y o sea, ya ella sabe que son novios y todo eso. Exacto. Ajá. Y yo dije, no, aquí vamos a tener un beso así, besutazo importantísimo en la serie. Un momento súper romántico. Dije, no, aquí va a ser lo mejor, pero no. No. De hecho vemos que los acumatizan a los dos. No manches. Qué rayos. O sea, salió todo lo contrario, ¿no? Sí, no manches. O sea, está padre que los hayan acumatizado, de hecho no me lo esperaba. Y además son acumas nuevos porque no los hemos visto acumatizados a ellos. O sea, son de hecho los dos acumas nuevos que han salido de todo esto. Sí, sí, porque de hecho Queen Beast se transformó en Queen Wasp cuando la volvieron a acumatizar en este capítulo, pero ellos no, o sea, como que se cambian los nombres. Ajá. Pero digamos que su traje es igual, pero rojo. Sí, es que como todos están como pintados de rojo, no sabemos en realidad cuál sería la paleta de colores de carapaz, supongo que negro o algo así. Sí. Y tampoco sabemos cuál sería la paleta de colores de Rena Rouge akumatizados porque... Igual y hasta la piel también les cambian, ¿no? Ajá, probablemente hasta la piel tal vez cambian y todo. Pero sí, no manches, los akumatizaron. Yo pensé que se iban a besar, la verdad. Pero pues por otro lado, pues sí me gustó verlos akumatizados porque nos revelaron dos nuevos akumas, entre comillas, aunque fue un recolor. Pero estuvo padre, pues, o sea, estuvo padre, no me lo esperaba. Sí, sí, pusieron ahí la idea, ¿no? Ajá. Bueno, otra pelea fanservice que sí la esperábamos desde el capítulo anterior era esta, de Hawk Moth contra Ladybug y Shadna. Ya sé, no, pero, o sea, eso sí es súper importante porque es la primera vez que Ladybug y Shadna se topan cara a cara con Hawk Moth. Sí, en persona. Ajá, y pelean, o sea, es la primera vez, o sea, sí es un momento muy importante en la serie, la verdad. Sí. Y está padre. Y todavía porque sabemos que está Adrián contra Gabriel, o sea. Ajá, padre hijo. Padre hijo, madre, cara. O sea, sí está muy, muy padre. Sí me hypeé mucho con esta parte. No, y aparte estuvo súper genial en acción. Me encantó como les dio una paliza a Gabriel. Ya sé. Y fíjate que yo pensé, o sea, yo dije, no, Gabriel, como vimos en Robustus cuando estuvo deteniendo los misiles y todo. Se cansó. Vimos que terminó súper cansado y todo. Dije, no, o sea, Hawk Moth cuando se enfrenta contra Ladybug y Shadna no va a aguantar, o sea, no va a aguantar. Pero no manches, trapeó el piso, o sea, los tenía hasta abajo, o sea, no. Sí, era cinturonazos, no manches. Sí, 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 o sea, arrasó con ellos. Sí, se me hizo muy increíble, la verdad. Que de hecho algo que estuvo muy padre en esta parte y también estaban especulando los demás desde el capítulo anterior es que era una ilusión de Volpina, ¿no? Sí, sí, muchos lo vieron venir. La verdad es que Hawk Moth se lució la forma en la que usaron los okumatizados en este capítulo. O sea, en el anterior estuvo desbalancida para seguir a Ladybug y encontrar al Maestro Fu, no funcionó, pero bueno, se lo ideó, ¿no? A Gorilla para proteger a Adrián, que tampoco le funcionó, pero bueno. Pero se le acorde el intento. Sí, sí. Y aquí a Cupido Negro para seguir okumatizando, o sea, sí estuvo, sí es una estrategia, así como tengo estos okumatizados, tengo estos poderes y voy a hacer esto, esto, esto y esto. Así es, sí, yo la verdad yo no sé como qué otro plan pudiera ser así tan complejo Hawk Moth, porque la verdad este plan era perfecto. De hecho, este plan era tan perfecto que se me hizo muy chistoso la forma en cómo lo derrotaron, porque básicamente vemos que Ladybug, gracias a la caja de los Miraculous, que de repente ahora ya refleja, antes no se podía reflejar, pero ahora ya refleja, vemos que vio el reflejo de Hawk Moth y también un poco culpa de Hawk Moth porque se adelantó, o sea, vemos que él salió antes de tiempo, digamos, entonces ahí estaban los dos Hawk Moths. Entonces, si Gabriel se hubiera esperado tantito, unos segundos, men, te hubieras esperado, de hecho, eso fue de todo tu plan perfecto. Sí, además por las ansias, porque, o sea, debí de haber esperado que les dieran el flechazo. Sí, sí, o sea, este plan la verdad era, o sea, no tenía fallas, o sea, no tenía fallas, y la verdad es como un poco como armadura de plot por parte de Ladybug y Shaddaa. Sí, la verdad que sí. Y como, o sea, conveniencias, un poquito de conveniencias por ahí, pero, o sea, sí estuvo muy bueno el plan. O sea, Hawk Moth, mis respetos, ¿eh? Sí, estuvo muy padrísimo, la verdad. Eres un muy buen villano. Y bueno, ya, por último, algunas cosas que nos hubieran gustado ver, pero que no pasaron. Ya sé. Principalmente la transformación de Lepón. Transformación de Lepón. O sea, no, 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 ¿por qué no la vimos, la transformación de Lepón? O sea, no había razones para no verla porque no era una sorpresa que era Natalie. Claro. No era como que, ay, Lepón, ¿y quién es ella? Claro, o sea, aquí es donde te iban a revelar quién era Lepón, en teoría, ¿no? Exactamente, entonces perfectamente pudimos haber visto cómo es que Natalie se transformaba en Lepón, ¿no? Sí, sí, yo creo que todavía no la han animado, o sea, no la han como ni siquiera diseñado, no saben ni qué movimientos va a tener y todo, entonces es como, ah, trabajo para la tercera temporada, eso no nos incumbe ahorita. Sí, sí, no, no les dio tiempo, o igual dentro del mismo capítulo, como estaba muy cargado, no les dio tiempo a poner eso también, no sé, pero bueno, fue una lástima. Otra cosa fue Dulce, no vimos para nada a Dulce, ni siquiera así como un saludito, como Polen, ¿no? Que no interactuó en realidad con Chloe, pero la vimos, ay, mi reina, y que no sé qué. Ya sé, sí, o sea, ese ni lo vimos para nada, que ¿sabes qué? Rápido, hace una teoría, pum, ahí la suelto, Dulce estará también dañado de alguna forma o algo así, o sea, el Miraculous está dañado, ¿no? Sí. Pero el Miraculous nada más permite ver a los Kwamis, no necesariamente significa que Dulce esté dañado o que tenga algo mal, Dulce o que esté enfermo o algo así, pero no sé, o sea, puede ser, ahí está, ahí algo raro, ¿no? Sí, puede ser, porque dijeras tú, el Miraculous es el objeto, nada más el instrumento para tener contacto con ellos, pero los Kwamis son como que les da la energía o algo así, ¿no? Entonces... No sabemos qué parte está dañada, si el Kwami o el objeto tal cual como el Miraculous. Sí, sí, puede ser que Dulce sea el que esté ahí enfermito, no sé, tiene gripita o algo así. Ay, no, el gripita Kwami. El gripita Kobia. Y eso es lo que no sé, quién sabe, puede ser, puede ser. Sí, por ahí la dejo nada más. Y bueno, otra cosa que también creo que todo el mundo quería ver, Rena Rouge contra Volpina. Para nada, para ser. Nada más se asomó tantito a Volpina y la desacometizaron y ya. Ya sé, sí, no, 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 volvió a aparecer, o sea, volvió a aparecer, pero no contra Rena Rouge. Y me lo hubieras puesto, me dijo, ay, man, qué bien. Yo creo que esta, o sea, pero lo padre es que vemos que Volpina todavía sigue ahí, entonces no es como que ya desapareció para siempre. Todavía hay oportunidad para que Volpina contra Rena Rouge suceda, o sea, tercera temporada todavía está la posibilidad, así que yo quiero ver eso. Y bueno, ya en términos generales, lo que nos pareció este capítulo, pues, no estuvo mal. O sea, está padre. Ajá. Está padre, hay cosas inesperadas que, o sea, que definitivamente nos sorprendieron. Ajá. Pero no nos terminó de convencer del todo. Sentimos como que quisieron meter muchas cosas y estuvo muy apresurado, no les dio tiempo de meterlo todo bien. Hubo muchas cosas inconclusas, como lo de la trama de Marinette con los pasteles y todo eso. Ni siquiera vimos cuando les dijo a sus compañeros, ay, no, perdón, pero es que no pude hacerlo. Claro. Y como que ya había pasado todo eso fuera de cámara, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas fuera de cámara, eso es algo que sí. Sí, otras cosas como que no tuvieron la trascendencia que como que se sintió que debería de haber tenido, como la parte de la revolución como de los ciudadanos ahí con, como tipo de revolución francesa, es algo así. Sí. Como que nada más fue así como en ese cachito y ya, pero no se sintió muy pesado, pues. Sí, era como para que al final, ya que vencieron a Hawk Maw, todos los ciudadanos ahí con Lady Bullishat Mag, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah, lo vencimos y todo! Ajá, o sea, está padre, el final de temporada estuvo padre, pero como que todavía faltaron cosas. Le faltó, le faltó. Y bueno, y faltaron cosas que nos hubiéramos gustado ver, ¿no? O sea, como lo que ya mencionamos, pero sí estuvo bien. Y bueno, chicos, ahí está un poco nuestras primeras impresiones. Ustedes en los comentarios díganos qué les pareció este capítulo, qué les gustó más, qué no les gustó, qué quisieron haber visto. También sus teorías, qué onda con lo del Miraculous del pavo real, por qué está dañado y todo eso. Así es. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los felices que nos estuvieron apoyando este mes. Muchas gracias, Freliz.